Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra cita especial. Nuestro invitado de esta noche es un carismático actor, modelo, presentador, ingeniero y hasta tiktoker. El tigre en el estado de Anzuategui lo vio nacer. Colombia lo adoptó, pero fue Latinoamérica la que lo vio consolidarse como uno de los actores más importantes. Esta noche los llevaremos a conocer de cerca a un galán de galanes, quien no solo roba suspiros en las pantallas, sino también a través de las redes sociales. Los invito a descubrir de quién se trata. Luciano, bienvenido a Venezuela a través de esta pequeña pantallita que hoy por hoy hace tan corta la distancia. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación. Sí, eso cuando dices bienvenido a Venezuela a uno se le paran los pelitos porque uno quisiera estar allá, de verdad. Pero bueno, toca por esta vía, por lo menos. Claro, pero esta maravillosa herramienta nos permite conectarnos, acercarte a tu público que te quiere tanto y poder conversar esta noche, dedicarte a esta hora a ti, que bien merecido que lo tienes, hablar de tu extraordinaria trayectoria y también de tu lado más humano. ¿Ya tienes varios años radicado en Bogotá, en Colombia? ¿Específicamente cuántos? Sí, fíjate, yo estoy viniendo a Bogotá desde hace como 12 años más o menos, pero viviendo, viviendo tengo 7 años ya, fijo, fijo acá, desde el 2014 que me vine a vivir acá. Nacionalizado, también colombiano, ya soy hijo de esta tierra, así que soy tanto venezolano como colombiano también. Así es. ¿Cómo recibiste esa noticia el día que oficialmente te convertiste en un ciudadano colombiano? Bien, bien, de verdad fue un día muy bonito, fue un día de mucho orgullo, también mucha responsabilidad, porque yo recibí la nacionalidad que llaman por adopción, el nombre es mucho más largo, más técnico, pero vamos a resumirlo por adopción, que fue la misma nacionalidad que les dieron a Nacho. Entonces, claro, Nacho obviamente por ser la figura que es también, que es un gran artista. A mí fue más por la cantidad de cosas que hacía con los hermanos venezolanos, por las obras sociales, con la Cruz Roja, con la CNUR, con varias entidades, con el Banco de Alimentos de Bogotá. Fue más como por ese lado, ¿no? Porque uno trata de ayudar en lo que puede los hermanos venezolanos, imagínate, son casi 2 millones aproximadamente venezolanos que están ahorita aquí en Colombia, que bueno, ahorita se van a legalizar, que me parece maravilloso. Entonces, fue algo muy lindo, muy bonito y de verdad lo llevo con orgullo, así como soy venezolano, pues llevo con orgullo también el hecho de ser colombiano. Y hablando de esa tierra que te vio nacer, ¿qué es lo que más te hace falta de tu país en estos 7 años que tienes allá en Colombia? Uy, Liz, todo. Toda mi familia vive en Venezuela, mis amigos de toda la vida. Yo no tengo hermanos de sangre, pero mis amigos de toda la vida están en el Tigre, en el pueblo donde yo nací. Casi todos, muy pocos están regados por Estados Unidos, pero la gran mayoría están en el Tigre. Nuestras playas, ese clima caraqueño, que es como una eterna primavera. Son muchas cosas, muchas cosas que a uno le hace falta. Tengo ya más de un año, año y medio, más o menos que no voy. Espero ir pronto a visitar a mi familia. Cuando yo no puedo, estoy muy complicado, pues viene mi familia y me visita y así lo vamos llevando. Pero sí, uno extraña, extraña de todo. Luca y Luciano, como muchos te conocen, la gente dice que los años definitivamente no pasan por ti. ¿Tienes algún secreto para mantenerte siempre igual? Es mantenerse dentro de lo posible. A mí me gusta comer mucho, soy hijo italiano, de hecho tengo nacionalidad italiana también. Soy hijo italiano y me gusta comer mucho, comer bien. Pero bueno, toca a veces parar el pico un poco, controlarse, tener una vida relativamente sana, hacer ejercicio mientras se pueda. Y pues obviamente uno está en un trabajo que te exige de alguna manera estar bien físicamente, de mantenerte, de cuidarte. Entonces uno no, pues digamos la mayoría de mis amigos que hace rato te hablaba de ellos, ¿para qué es casi todo tan calvo, barrigones? Se dedicaron para sí, a tener familia, a ser papá y chévere, eso es bonito, porque tienen otro tipo de trabajo también. Entonces pues yo por ahora no me puedo dar ese lujo. De repente unos años a lo mejor me pondría ya calvo y barrigón, pero por ahora no. Luciano, tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial, pero debo hacerte nuestra pregunta de rigor. ¿Estás listo para contarlo todo esta noche? Casi todo. Casi todo. Bueno, vamos a ver qué te podemos sacar. Nosotros siempre listos para recibir sus comentarios de etiqueta que estamos utilizando esta noche. Es Lee con Luciano de Alessandro. Nos pueden seguir en las redes que están en pantalla. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya venimos con mucho más. Continúan en sintonía de esta cita especial y ahora sí vamos a empezar a hablar de tu impecable trayectoria tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Luciano, podríamos decir que tu llegada al mundo artístico se dio por casualidad, de una manera inesperada, porque no estaban tus planes. Tú estudiaste dentro Ingeniería en Sistemas en Maracay. ¿Cómo es que llegas entonces al mundo de las telenovelas? Correcto. Y me gradué de Ingeniero en Sistemas. Soy Ingeniero en Sistemas que se dedicó a la actuación. Yo mientras estudiaba Ingeniería, llevaba en paralelo el tema de modelaje. O sea, yo viajaba de Maracay. O sea, yo me fui a los 16 años del Tigre a Maracay a estudiar en Maracay la universidad porque se me hacía mucho mejor. Mi familia me recibió allá, la familia por parte de mi mamá. La universidad que yo quería estaba allá también. Entonces, mientras llevaba en paralelo lo de Ingeniería, pues, hacía lo del modelaje. Iba a Caracas, hacía comerciales y con eso pues uno se mantenía. Ayudaba a mis padres con el costo de la universidad y todo. Y un día ya yo había hecho amistad con Marianela González, que es venezolana, todos lo conocen, gran amiga, gran actriz, que tiene años viviendo aquí en Colombia también. Un día voy a hacer un casting y le digo, oye, ¿qué estás haciendo? Entonces, no, estoy grabando una serie juvenil en el estudio del Marqués con la obra Víctor de Producciones. Ven, pásate por aquí y almorzamos. Y yo, bueno, ¿qué? Por ahí almorcé con ella y uno de los productores me vio. Me dijo, mira, ¿estás interesado en actuar? Y yo le dije, mira, yo me estoy graduando de ingeniero, no sé nada de actuación. Y el hecho de que uno haya hecho comerciales no significa que eres actor, ¿no? Ni mucho menos. Constantemente viajabas a Caracas, Luciano. Ya nos contabas que vivías en Maracay y tenías que hacer castings para esos comerciales, que te ayudabas económicamente a pagar tus estudios. Pero en uno de esos viajes viviste un momento bastante difícil, que fue un accidente que por poco te quita la vida. ¿Cómo viviste tú ese episodio? ¿Qué recuerdos tienes de ese momento? Eso fue muy, muy heavy. Fue muy duro. Creo que es el peor accidente que he tenido. Yo, gracias a Dios, no he entrado a quirófano. No, gracias a que se mantenga así. No he sufrido accidente fuerte. Pero sí, eso fue una vez que iba a hacer un casting a Caracas. Yo cogí un autobús porque no tenía carro, un autobús que tenía aire acondicionado. Y claro, como era mediodía, pues me dio como sueño. Yo me quedo como dormido. El autobús venía medio vacío, como la mitad de la gente. De hecho, en mi puesto venía solo y esos autobuses venían con cortinas, todos cerrados. Pero perfecto para dormir. Entonces, a la altura de la victoria, siento, bueno, sentimos obviamente que el autobús hace como un ruido muy fuerte, ¡pum! Fue que se le explotó un caucho. Y claro, cuando yo abro la ventana, la cortina, o sea, el autobús no estaba así, el autobús ya estaba así sobre la vía. O sea, ya se estaba coleando. Claro, cuando yo veo eso, que veo la vía enfrente, yo, pues mi capacidad de reacción fue abrazarme al asiento de al lado y agarrarme de ahí. Y el autobús hizo esto, dio una vuelta completa y quedó viendo hacia atrás, sentido contrario. En esa vuelta, con la inercia, yo salí disparado por una ventana. Imagínate tú. Yo recuerdo cuando caí en la grama, veo el autobús, veo cuando termina de caer. ¡Pum! Hace este movimiento. Claro, yo ahí era tocándome que tenía, salí como corriendo hacia la autopista a pedir ayuda, todo el mundo empezó a pararse. De hecho, había conocido la universidad justo en el tráfico, que fue mucha casualidad, me ayudaron, me llevaron otra vez a Maracay. No murió nadie, menos mal. Yo sí estuve, fue un chichón que me salió otra frente prácticamente y un golpe en la pierna, en la rodilla, que estuve como en muleta como tres semanas, pero la verdad la saqué barata. Bueno, todos la sacamos barato porque no pasó nada, pero ahí es cuando uno dice y cuando uno escucha esas anécdotas que cuando siente que vas a morir te pasa toda la vida en segundo, una película muy rápida en segundo, eso me pasó. Gracias al señor que no pasó a mayores y que eso no te detuvo tampoco, ¿no? Para continuar con tu carrera de modelaje y que todas las cosas se esperan dando paulatinamente. Estando muy joven llegó tu primera oportunidad de entrar al mundo de la actuación en la telenovela protagonizada por Karina Orozco, en paz descanse, la hermana de nuestro querido Eduardo Orozco, llamada Muñeca de Trapo. Yo la recuerdo perfectamente esa telenovela en el año 2000. Exactamente. Tenías un papel antagónico y queremos saber cómo fue para ti llegar así como una especie de paracaidista, ¿no? A una telenovela donde ya habían actores consagrados. Estaba totalmente perdido. Menos mal que tuve la ayuda de grandes actores. Por ejemplo, Lourdes Martínez, era mi pareja allí, era con quien tenía historia, Lourdes ahorita está viviendo en Miami. Fue una gran ayuda. Ella era como poca del elenco que se sentaba y decía, mira, ven, esto es así, vamos a pasar la letra. Otros, cuando me veían llegar al set, hacían como, uy, no, ya viene esto. Y uno como, ok. Sí, ahí tenía dos opciones. O era, o esto, no sirvo para esto y me voy, o no, venga acá. Si me quiero dedicar a esto, hay que estudiarlo. Menos mal que agarré la otra opción, dedicarme a eso y estudiarlo. Empecé a ir a Caracas a hacer talleres de actuación. Entre esas ida y venida conocí a una casa talento de RCTV. Se llamaba Belinda Delgado. Se llama Belinda Delgado. Me llama RCTV, me dice, ven, te hacemos un casting y si quieres hacer el casting, pues te transmitimos de una vez en la Academia de Actuación. Fui a ese casting. ¿Cómo le llamaban en ese momento? ¿La escuelita? Exactamente, la escuelita. Era una gran, gran, gran escuelita. Y Eduardo, me acuerdo, Eduardo Orozco y yo fuimos a ese casting. Quedábamos como para el proyecto. Los personajes eran muy, muy amigos. Y entramos los dos juntos a la escuelita, a la escuela de actuación. Y era maravilloso porque toda la mañana estudiabas actuación con grandes profesoras. Ahí estaba Gustavo Rodríguez, estaba Juan Carlos Cardié, que fue mi gran profesor. Estaba Flavio Caballero. Entonces, claro, uno estudiaba con esos monstruos de la actuación en la mañana. Almorzabas y a la una de la tarde estabas grabando. Y nombraste a una persona muy importante, a ese compinche, que te ha acompañado en muchas aventuras. Yo me imagino que debe tener muchísimas anécdotas para compartir, porque justamente estuvieron en esa telenovela, en A Calzón Quitado, en el año 2001. Vamos a ver qué tiene que decir Eduardo Orozco. Luciano y yo fuimos contratados por Radio Caracas Televisión prácticamente el mismo día. Y los personajes que interpretamos en la novela A Calzón Quitado eran mejores amigos. Ahí nos convertimos ya en súper amigos. Luego hicimos nuestra última novela en Radio Caracas Televisión, Te Tengo en Salsa, Siendo Hermanos. Y luego fuimos contratados para la misma novela en Benevisión, llamada Torrente, y fuimos hermanos también. Y a partir de ahí, bueno, antes, durante, después, siempre hemos sido unos grandes, grandes panas. Luciano, sabes que te quiero, hermano, y te deseo todo lo mejor. Y estoy muy orgulloso de ti y de todo lo que has logrado. No, Eduardo, tan bonito. Mi rey. Lo quiero mucho, Eduardo. Lo quiero muchísimo, muchísimo. Y me alegro que él está yendo súper bien. Está en Miami, en Estados Unidos, con su empresa. Y está, pero mejor dicho, volando. Me encanta ver que la gente que uno quiere, pues, está progresando. Gracias, Eduardo. Los recuerdos y las anécdotas que tenemos, Eduardo y yo, son... Eso es para hacer 20 programas. Nosotros tenemos que seguir hablando de tantas cosas que han venido pasando en tu carrera, de tantos éxitos. Tenemos que hablar de esa maravillosa oportunidad que llegó a tu vida, que fue Mi Gorda Bella, una novela que es catalogada como El Trampolín, que impulsó no solamente de tu carrera, sino la de muchos actores que participaron en ella. Y precisamente, ese personaje te otorgó el apodo de Papi Ruki. Sí, es verdad. Hay alguien que nos tiene una anécdota también relacionada con este tema. Vamos a descubrirlo. No, ¿qué será? ¿Mi mami Ruki? Trabajar con Luciano de Alessandro es, fue y será siempre un honor, porque él es un ser humano extraordinario, maravilloso, caballero, compañero. Bueno, vivimos una experiencia fantástica con mi Gorda Bella. ¿Cómo olvidarte, Papi Ruki del amor? ¿Qué puedo decir? Mi Luke Luciano, te quiero, te recuerdo un montón. Bueno, te veo, estoy muy orgullosa de ti, de tus logros, de todo lo que has forjado, porque sé que además lo has hecho con el corazón. Estoy feliz de que estés con Mariale. Tan bella mi mami Ruki, también te quiero, Elín Celeste. Ay, cómo la pasamos de bueno en Mi Gorda Bella. Y así hicimos una gran pareja. Nos divertimos muchísimo, muchísimo, haciendo maldades. Mucha gente se acordará de esos papi Ruki, mami Ruki, Román Fonseca. Ese personaje fue increíble. Bueno, todo, como tú bien dijiste, ese proyecto fue maravilloso, porque casi todos los que estuvimos ahí, pues, despegamos, ¿no? Tanto en la carrera nacional como internacional. Entonces, fue muy bonito, fue muy bonito ese proyecto. Y gracias, Elín Celeste, que es tan bella. Siguieron llegando los éxitos para ti, con Estrambótica Anastasia, y luego con Amor a Palos, tu primer protagónico, junto a Norkis Batista, el huracán Norkis Batista. ¿Cómo fue trabajando con ella, sobre todo en este proyecto, que fue tan, tan, bueno, tan polémica esta novela? Sí, con Norkis, bueno, ya teníamos años trabajando, pues, estuvimos en Mi Gorda Bella, estuvimos en Estrambótica. Entonces, cuando me toca protagonizar, por primera vez me toca con ella. Fue muy, el arranque fue muy raro, porque toda la producción sabía, y todo el mundo sabía que ella estaba embarazada, menos yo. Yo no sabía que estaba embarazada. Un día estábamos grabando en el Rosal, me acuerdo, y una escena donde ella estaba como parada en una isla, y yo le hacía señas, y yo vi a Norkis y la veía como, como, como panzuita, un poquito, ¿no? Entonces, yo me la acerco y le digo, Norkis, teníamos mucha confianza. Y yo, Norkis, ¿qué te pasa? Estás como panzuita, ¿qué, qué, qué, qué pasa? ¿Qué comiste? Ella se reía, se reía, se reía y no me decía nada. Vamos a ver cómo recuerda a ella esa misma etapa, ese mismo momento que nos acabas de describir. Les cuento que Luciano no sabía que yo estaba embarazada, y a mí me tocó firmar contrato en Radio Caracas Televisión para hacer esta novela, donde firmé confidencialidad absoluta. No podía decir nada, no podía decir que estaba embarazada, nadie podía saber, ni siquiera mi mamá, imagínense ustedes. Entonces comencé a grabar, yo estaba súper chévere y en forma, estaba marcadita, tenía los abdominales marcados, y entonces comenzamos a grabar el primer mes, el segundo mes, y al tercer mes empezó Luciano. Oye, mi Norki, yo te veo como abultadita, como inflamada, como hinchada, todo bien. Y yo, ay, Dios mío, como yo le digo al pobre Luciano, que yo lo que estoy es embarazada y que esta barrida va a seguir creciendo y que esto no se resuelve en el baño. Me moría de la risa tan bello mi Luciano. Y cuando ya iba como por el cuarto mes, yo no me aguanté, y le dije, Luciano, yo te tengo que decir esto, pero por favor no se lo vayas a decir a nadie porque me matan. Respira profundo, por favor, siéntate, tómatelo con calma, te cuento que estoy embarazada. Luciano se quería como morir, y bueno, nada, lo tomó con mucho cariño, con mucho amor, y la verdad que fue tremendo compañero, lo amo, lo admiro, lo quiero muchísimo. Tan bella mi negra, tan bella mi Norki, chú, bellísima, o sea, que la adoro también, la adoro muchísimo, de verdad, que hemos compartido un montón, un montón, un montón, un voltaje que tiene la Norki, increíble. No más que yo soy como zen, ¿no? Entonces, ahí nos equilibramos de manera maravillosa. Sí, 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 nos equilibramos de manera maravillosa. La quiero también un montón, y le está yendo maravilloso en Miami, amén. Mi negra bella, muchos éxitos. Luciano, tenemos que hacer una nueva pausa, pero en la próxima parte seguirán las anécdotas y seguirán las sorpresas para ti, seguiremos descubriendo mucho más de tu vida y de ese paso tan importante que te tocó dar al emigrar a Colombia. Ya saben que la etiqueta que estamos utilizando esta noche es Li con Luciano de Alessandro. Ya venimos con mucho más. Tras siete años me decidí, agarré mis maletas, me mudé a Colombia. Series, novelas, primera vez en Telemundo. No lo podía creer. Tomé esa oportunidad como si fuera la última. En mi tierra me fue bastante bien, sí, pero me arriesgué, trabajé, persistí y sigo dejando a mi país en alto. Continúan en sintonía de este sitio especial Li con Luciano de Alessandro. Es la etiqueta para recibir sus comentarios. Y bueno, en el año 2010 decidiste tocar puertas en Colombia. ¿Por qué específicamente ese país? Mira, ¿por qué Colombia? Porque mi manager actual, con la que ya llevo como 12 años ya de relación, ya fue a Colombia a buscar talento en el 2009. Fuimos varios actores a entrevistarnos con ella, entonces pues hicimos match y me dijo, mira, en cualquier momento cuando pueda, ve a Colombia y empezamos a hacer una gira con los jefes de casting y para empezar a involucrarte. Entonces, claro, ya ahí por ahí uno fue como, ok, había terminado una novela en Venevisión, había hecho ya como dos obras de teatro. Ya en ese entonces no era un secreto que Colombia hacía grandes producciones. En Venezuela consumíamos mucha, mucha televisión colombiana de grandes proyectos. Yo dije, pues yo creo que sí, hay que tocar la puerta allá porque se están haciendo producciones maravillosas. Y el primer intento fue en el 2009, que hicimos ahí como un final en el 2009, hicimos ahí un recorrido. Y recuerdo que cuando entro el laberinto de producciones que estaban haciendo Los Caballeros La Prefieren Brutas para Sony, y Juan Pablo Raba era justamente el protagonista, Carlos Lamos. Carlos Lamos era productor de RCTV. Estaba en esa productora ese día y me vio, ¿y qué haces aquí? Estuvimos hablando un rato. Y me dice, no, yo soy el productor de este proyecto para Sony. Y me dice, no, tú tienes que entrar a un personaje aquí. Entonces, claro, me vieron, hice un casting, y me dice, no, vente, como en un mes que entra ese personaje y vienes a grabar. Eso fue lo primero que hice. Yo dije, bueno, si esto fue pisando Colombia, si así empecé, si así llueve, que no es campo. Y ya después sí me vine en el 2010, justamente con Eduardo, nos vinimos como tres meses con Eduardo Orozco, como a eso, él tenía un manager, yo tenía otro, y íbamos a los mismos casting y todo a ver qué pasaba. Y en una de esas quedé para protagonizar una novela con Caracol que se llamaba Secretos de Familia, que era de abogados también. Esa, pues quedé, yo hice el casting, me regreso a Venezuela que tenía que hacer unas cosas, me llama mi manager, mira, quedaste, vente, de protagonista. Y yo, no puedes ser el protagonista, en Colombia, qué bueno, ¿no? Toda esa emoción con la que arranqué el proyecto, empecé a grabar, todo era maravilloso, sale el proyecto al aire, en ese entonces RCN, que el canal de la competencia siempre son competencias, Caracol RCN, tenía el punto, tenía los puntos, tenía el rating, y todo lo que lanzaba Caracol no le iba bien. Por supuesto, a nosotros no nos fue bien, y como a los tres meses estar al aire, nos cortaron. O sea, cortaron la novela, yo un sábado, después de grabar como 20 escenas, salí pero súper cansado, me coge el productor y me dice, no va más la novela, no grabamos más. Yo me quedé, no me pudiste decir eso ayer o esta mañana, ¿se puede grabar todo esto? ¿Para qué? Bueno, eso fue obviamente un golpe muy duro porque, imagínate, primera vez que protagonizas en otro país, que quieres internacionalizar tu carrera, te pegas ese estrellón, no es fácil, no es fácil. Lo mejor que me pasó en ese momento es que me llama Manuel Grijalva de Benevisión justo en esos días y me dice, ¿qué estaba haciendo? Yo, no, no, mira, pues por ahora nada, terminé una vez que estaba haciéndolo en detalle y me dice, vente que vamos a hacer la viuda joven, te quedé un personaje que está muy chévere, no lo pensé, o sea, no había terminado la frase y yo estaba agarrando maleta y me estaba volviendo a Venezuela. Nada, pero tenemos que hablar de esos proyectos que hiciste en Venezuela justamente en ese momento, como bien decías, la viuda joven, mi ex me tiene ganas, de todas maneras, las rosas y en mi ex me tiene ganas compartiste, bueno, la protagonización con la queridísima Danielita Alvarado que estuvimos recientemente en nuestro programa y tú de hecho tuviste una participación, le enviaste un video y pues bueno, ella también se quiere quitar la espinita y decirte algo el día de hoy. ¿Quieres ver qué tiene que decirte? Por supuesto. Mi Luchano hermoso de la vida, no podía dejar pasar esta oportunidad para decirle a la gente que eres un hombre increíble, tuve la dicha de tener un compañero, quiero que sepan, clase aparte, con una paciencia del Santo Job porque si hay alguien difícil de manejar y de trabajar soy yo. él sabe que yo tengo un proyecto que muero por hacer con él y ojalá se me dé la oportunidad de poderlo realizar pronto porque creo que es el compañero adecuado para ese proyecto. No me vayas a decir que no, te estoy comprometiendo públicamente, no importa. te amo mi amor, espero poder hacer un cuadro muchísimo más hermoso que te hice la primera vez y que lo puedas colgar tanto en Colombia o Miami, como tú decías. Tan bella mi Dani, sí, 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 hace rato conversamos, hay una película por ahí que están cocinando, ella justamente con José Manuel, pero bueno, no puedo dar mucho detalle porque, ¿sabes? No hay que contar los pollitos antes de nacer pero cuando me llamaron me dijeron que estaba interesada y le dije, pero de una. Ahora sí, tenemos que hablar de esa espinita que te quitaste, tu regreso a Colombia que fue todo un éxito porque llegaste con una gran oportunidad de participar en producciones como Celia, serie basada en la vida de la gran Celia Cruz donde interpretaste a un cubano, también en la estaba blanca como un personaje de época. ¿Sientes que este tipo de personajes son los que ponen a prueba al actor porque hay que desligarse por completo a la realidad por decirlo de alguna manera? Sí, un poco, un poco y aparte que cuando dije yo me voy a Colombia otra vez a sacarme esa espinita de lo mal que me había ido en el 2010, le dije a mi manager no me pongas a castear de protagonista de una vez, no, vamos con personajes chéveres. Lo de Celia fue un antagónico, yo no esperábamos que era un antagonista pero bueno, terminó siendo un antagónico y fue una experiencia maravillosa hacer la parte de la historia de Celia, yo desconocía muchas cosas y de la cultura cubana en ese entonces, fue un gran aprendizaje y después me llaman para castear a la esclava blanca, también un personaje de reparto, le dije a María del Socorro, mi madre, vamos a hacerlo, me parece chévere, una cosa de época, nunca había hecho época y creo que uno de los proyectos más bonitos que he hecho a nivel visual es un proyecto maravilloso, súper, súper lindo con el encaso que hay ahí internacional de la esclava blanca y le digo a mi manager, mira, que hay por ahí para castear, no sé qué, me dice, no, hay una novela de abogados en RCN pero no quieren ver extranjeros, y yo, ok, no hay nada más, ella tiene un pizarro en su oficina, no, mira, no hay nada, aquí no te ven, aquí no te ven el personaje, aquí no, yo, bueno, ok, será esperar terminar esto y me tomo un tiempito. Estaba grabando en Buga, que es una ciudad cerca de Cali y me llama el director de casting de RCN, me dice, te quiero ver para el protagonista de este proyecto de abogados, y yo, ¿pero que no querían ver a extranjeros? Pues bueno, claro, cuenta conmigo, eso fue como un jueves, yo regresaba ese fin de semana a Bogotá, el lunes tenía el casting, bueno, eso fue esos días, tratar de neutralizar el acento a colombiano, creo que me metí tanto en eso que ahora no me lo puedo quitar, bueno, llego el casting, el casting me lo hace el propio Víctor Mallarino, que Víctor Mallarino fue mi director en Celia, conocidísimo, gran actor, director, es de verdad, pues es un dios, de verdad que lo quiero muchísimo, lo respeto y la admiración es profunda porque es muy talentoso, y él mismo me hace el casting, me dice, bueno, si quieres hablarlo normal y gusta, decimos que tus padres son de la costa porque el costeño acá, el parrantillero, el samario, tiene un tumbado como el venezolano, ok, hacemos la primera escena, lo hice lo más neutro posible y le gustó, me dice, no, te escucho bien, vamos a hacerlo así, hicimos tres escenas, el casting, yo vi que fue bastante meticuloso, yo siempre he dicho que creo que fue como un gran peso a la hora de votar, estoy casi seguro de eso, nunca me lo confirmó ni me lo va a confirmar porque nunca me lo dijo, pero estoy seguro que fue así, hice un casting el lunes, el martes se presentó a todo el comité donde estaba Fernando Gaetano, el padre Cancel, escritor de la fea que era directivo en ese entonces RCN, y eran diez directivos y nueve dieron, ese es el protagonista, yo lo escucho neutro, no lo escucho venezolano, una sola fue el que dijo, no, bueno, nueve contra una, obviamente mayoría, el miércoles estaba negociando ya, o sea, fue una locura, y el lunes llego a grabar veinte escenas de la ley del corazón de un abogado, fue como, y claro, y el miedo, Lee, era que, que voy a ser protagonista otra vez de una serie como abogado, fue lo mismo que me pasó en el 2010, que me pasó mal, me fue mal, era como, Dios mío, pero en este caso tenías que sumarle que era un abogado colombiano, y que además tenía que hablar de las leyes de Colombia, o sea, un personaje, un reto bastante. No, digamos, en el otro, en el otro también, pero, pero digamos esto, esto ya era el peso, era el doble, porque venía lo último que había hecho como protagonista, y primero y último, había sido en el 2010, me fue mal, entonces uno venía como con ese miedo, el único extranjero en la producción, obviamente tenías todos los ojos encima de ti, entonces decía, aquí la puedes regar cualquiera menos yo, todo lo que sembré ahí, pues, mira, dio sus frutos, porque terminó siendo un hit, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, e hicimos dos temporadas bastante largas, la verdad, pero, pero fue una experiencia maravillosa, y ya eso, pues, puso mi nombre en el tapete ya a nivel internacional, fue gracias a ese proyecto de la Ley del Corazón. Pablo Domínguez, sin duda, marcó un antes y un después en la carrera, en la Ley del Corazón, como bien lo dice, hasta una segunda edición, lograron hacer, dado el éxito del público, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, definitivamente tú lograste enganchar al público, y lo hiciste de tal manera que había mucha gente que decía, Luciano Alessandre, ¿es colombiano? Ah, sí, sí, sí. Entonces mira, ahí es donde entraba la disputa sobre la arepa, tipo la arepa. Eso, ¿de dónde es la arepa? ¿de dónde es Luciano? No, señores, Luciano Alessandre es venezolano. Criollito, criollito, de verdad, de verdad. Bueno, varios compañeros de ese proyecto hoy quisieron hacerse presentes para enviarte un saludo. No, puede ser. creo que la vida me dio la gran oportunidad de compartir con él, con un gran compañero de trabajo, para poder hacer, además, un trabajo increíble, como lo fue la ley del corazón, que fue un trabajo completamente en equipo, en donde pudimos hacer un trabajo en conjunto, este trabajo es un trabajo que lo componen muchas variables, y que cuando uno encuentra el ambiente necesario para hacerlo de una manera divertida con la actuación, pues es un trabajo que yo siempre he dicho crece como el arroz, para poder compartirlo con ustedes, el público. Así es que quiero aprovechar este video para decirte, Miluchi, que estás en mi corazón y que agradezco mucho haber compartido este gran proyecto contigo para poderles llevar este regalo a todos los televidentes cuando ven La Ley del Corazón. Hola, Luki. Para los que no saben, tuve la gran oportunidad de trabajar con Luciano en La Ley del Corazón, en su segunda parte, ahí es el personaje de Lucía Vallejo, que era la antagonista y por ende, la novia de Pablo Domínguez. Me pareció que fue una gran oportunidad para conocer a Luciano, es un ser humano muy noble, súper diligente, es un gran profesional, entonces por ende fue muy fácil grabar con él, todas nuestras escenas, siempre las pasábamos, le dábamos el toque chévere o picante para que la escena quedara muy bien estructurada, muy bien hecha, real, y creo que la logramos y pues de ahí obviamente nació una gran amistad con Luciano, la llevamos muy bien, la hemos carnavaleado un par de veces, la hemos encontrado por ahí en la vida y sabe que lo quiero mucho y que siempre voy a desear lo mejor para su vida, Luci, que Dios te bendiga. Oye, no, qué sorpresota, qué belleza, qué belleza, qué belleza, gracias, gracias por, por, por brindarme esos saludos tan bonitos que no, no, no me lo esperaba, Rodri, Rodrigo Cantamil, gran amigo, actor, director, talentazo, tiene una familia hermosa y ha sido una de las grandes amistades que me quedó de esa ley del corazón, es uno de mis grandes amigos aquí en Colombia, es un tipazo, lo quiero mucho, Laurita Divina, es una gran actriz también, chévere, chévere, tiene un ángel, tiene una energía muy bonita y es verdad, hemos carnavaleado ya un par de veces los carnavales de Barranquilla aquí, que a veces el canal nos lleva, la hemos pasado muy, muy chévere, Laura, gracias, Rodri, no, lo quiero un montón. Belleza, Colombia, no solamente te ha dado la oportunidad de estar en todos los hogares a través de exitosas series y telenovelas, sino también tuviste la gran oportunidad de llegar a las tablas con parte del elenco de Betty la Fe a la obra, ¿cómo fue esa experiencia de compartir un elenco tan exitoso? Tú eres el único que no formaba parte de la telenovela. Del elenco original, sí, eso fue un lujo, un lujo, Natalia Ramírez, que mi gran amiga ella estuvo cuando protagonice con Norky, embarazada, amor a palos, entonces hicieron una obra de teatro como un capítulo que nunca se vio, ¿no? donde llegaba un inversionista extranjero, que en este caso era yo, a tratar de salvar Ecomoda. Entonces, a partir de ahí se daba la comedia, se daba todo, pero para mí fue una cosa que yo me sentía en una nube, y decía, no puedo creer que esté con el elenco original de Betty en teatro, y fue otra prueba grande también actoralmente, porque era, aquí en Colombia no me habían visto en tablas, no me habían visto en comedia, o sea, viéndolo bien, conversando contigo aquí, actualmente la vida me ha puesto retos, venga, se le mide, le hace o no le hace, como dicen aquí, hágale, y agradezco esos retos, porque lo he hecho, lo he sacado bien, y eso, eso me parece, me parece, eso me llena, no sé si vale decirlo, pero como de orgullo de mí mismo, no sé si se puede decir un poco, me siento orgulloso de haber tenido esa oportunidad y sacarlas, de sacarlas adelante y demostrar lo que uno es, de donde uno estudió, de donde uno vino, decir, venga, que yo estoy preparada para lo que sea. Natalia Ramírez, lo recuerda muy bien y hoy está aquí para compartir cómo puede trabajar contigo en esta oportunidad. Cuando hicimos Betty Teatro para nosotros, que ya llevábamos como tantos años juntos, tener a Luciano fue encantador y maravilloso, porque es un ser tan dulce, todos lo acogimos como si fuera de nuestra familia, y fue espectacular. Luciano Hermoso, te queremos. Ay, tan bella, tan bella Natalia. Ella es increíble, una de las mujeres más dulces que conozco, más noble, que profesional es, no solo como actriz, como productora, es una cosa para decirle chapó. Y aprovechando la canción de esa exitosa telenovela, se dice de mí, ¿te atreverías a decirme si es verdadero o falso lo que se dice de ti? Bueno, depende de lo que estén diciendo. Inténtalo, inténtalo, a ver, sobre todo en Colombia se dice que te operaste la nariz. No, 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 es mía, mía, mía. Falso. ¿Qué eres enamoradizo desde niño? Verdadero. ¿Qué tienes? ¿Mal carácter? Soy un poco temperamental, normalmente soy muy zen, pero cuando me quieren encontrar, me encuentran. ¿Se dice que eres experto en desayunos? Pero pidiéndolo. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con mucho más. En la próxima parte conoceremos el lado más humano de Lucian. Ya venimos. Lucian no está viviendo conmigo. Bueno, sí, se está quedando. Escúchame, por favor, se está quedando por una temporada. Se están haciendo una reparación en su apartamento, pero no estamos viviendo juntos. Es muy distinto. ¿Sí? ¿Aclarada tu duda? Sí, yo no tenía dudas, igual. ¿Tú? Muchas. Lucian, en esta parte del programa queremos conocer tu lado familiar, ese que no está expuesto en las redes sociales ni en las pantallas por supuesto de televisión. Naciste el 24 de enero del año 77 en la clínica Santa Rosa del estado Anzuategui. Eres hijo de la señora Greta y el señor Luciano. Me cuentan que gran parte de tu infancia la viviste o transcurrió en una finca llamada La Guaruma en el Tigre. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? La Guaruma, oye, no. Yo creo que de verdad lo mejor que me puede haber pasado fue tener esa niñez en el Tigre y en la finca. Era de estar ahí descalzo en calzones, o sea, parecía uno el propio Bambán ahí, el mini Tarzán a uno ahí. Creo que fue una de las cosas más increíbles. Mi papá en ese entonces con mi tío Bruno sembraban maní y patilla. Mira, ahí está por ejemplo hablando de calzones. Está comiendo patilla, ese era yo. Ahí estaba, o sea, jugando con la gallina, jugando montado en una mate mango, o sea, esa niñez no la cambió por nada del mundo, pero de verdad sí, fue increíble, fue increíble la Guaruma, eso quedaba entre el Tigre y Ciudad Bolívar, recuerdo. Era una linda finca, el río, tenía como unos arenales, se puede decir, como veranos, como se acostaba ahí y tenías el cielo que era, de verdad parecía, era pintado el cielo, era increíble, de verdad que fue muy bonito esa parte de mi vida, siempre, siempre la recuerdo. Eres hijo único, sin embargo, la vida te dio un hermano, un hermano al que tú querías mucho. Ah, mira, yo con el arroco, mira la carita, cualquiera, cualquiera cree que no rompe un plato y rompe la vajilla completa. Mi papá, mi papá siempre, siempre ha sido, y mi mamá, siempre ha sido amante de los perros, de los animales, yo me crié con todos los animales que existen, entre los tenemos en el patio, sobre todo con perros. Y sí, ese es el, digamos, el actual hermanito que tengo, Rocco, que es el fiel compañero de mi papá, es un consentido. Siendo hijo único, ¿cómo fue tu relación con tus padres? ¿Eras muy consentido, eras rebelde? Con sentido no, más bien mi papá a veces un poco me sobreprotegía un poco, eso sí, como que si va a ser algo, no, no lo hagas, como que, pero déjame hacerlo, o sea, yo puedo, tengo dedos, tengo manos, déjame hacerlo, no, no lo hagas por miedo a que me pasara algo, de repente un poco sobreprotector cuando estaba más niño, pero, pero consentido como tal no, y creo que me sirvió, obviamente me dieron todo el amor del mundo, pero me sirvió también irme del Tigre a los 16 años, que salí del colegio, a una universidad, a otra ciudad, a Maracay, creo que eso a uno lo pone a madurar y a crecer mucho más rápido, ¿no? Tú creciste, digamos, casi que toda tu vida viendo a tus padres juntos, ¿cómo fue para ti vivir el divorcio de tus padres después de casi 20 años? Si no me equivoco. Sí, sí, fue una, fue una etapa muy, muy dura, porque nadie quiere que, que sus padres pues se separen, obviamente, y más cuando tenían bastante tiempo, tenían casi 20 años de casado, fue un golpe muy duro, yo vivía en Maracay, digamos que ya uno, ya yo estaba haciendo mi vida por otro lado, pero, pero fue una etapa que a veces trato de recordar detalles y uno tiene como ahí un blackout, como un espacio negro que creo que la propia mente dice, mejor no recordar ahí, es, es, es un poco lo que me pasa, pero bueno, claro, mi mamá luego que se separan, se va a Maracay, donde estoy yo, empieza a vivir conmigo, yo me hago un poco, ¿no? cargo de mi mamá, pero bueno, como dice por ahí, todo es cuestión de tiempo también, los dos superaron, cada quien por su lado, pues superaron, y lo mejor fue que se hayan divorciado, porque si hay algo que tengo con mi papá y mi mamá, es mucha sinceridad, mucha, hablamos como si fuéramos los mejores amigos del mundo, y están muy orgullosos de ti, justamente hoy tu madre, la orgullosa señora Greta, se quiso hacer presente, vamos a ver qué te dice. Para mí Luciano, es todo, imagínate, es mi amigo, él es un excelente hijo, siempre está muy pendiente de sus padres, de la familia, muy responsable, una persona correcta, siempre está, es muy alegre, siempre que nos reunimos, nos hace reír, por eso siempre lo quiero mucho, le deseo todo lo mejor, que le siga yendo bien su trabajo, le mando un beso, un abrazo, y que pronto nos podamos reunir. Mi Gretiña hermosa, oye, mi mamá, mi mamá es la mujer, yo creo que todo lo mejor lo dirán de su mamá, y es válido, pero de verdad, mi mamá es la mujer más noble que yo conozco en el planeta Tierra, tiene una nobleza, ella, la palabra no, no sabe qué es, no sabe decir no, es impresionante, o sea, todo lo que le pida, le diga, quien le llegue, amigo, familia, si ven, trata de ayudarte, es una cosa increíble, mi mamá es del más allá, es de, sí, la amo, la amo, la adoro, es una mujer luchadora, es una mujer, ahí dentro de su nobleza es fuerte, es estoica, porque cuando hace falta pararse, ella, yo siempre he dicho que ella es como el pilar fundamental, por parte de la familia de mi mamá, es justamente mi mamá, es como el pilar, es como la que, la que lleva todo, y creo que, creo que mejor rol no le puede caer a ella, porque tiene, tiene el carácter, y tiene la belleza de persona, para, para que tenga la familia completa en armonía, bueno, la vida, Luciano, no te dio la oportunidad de tener hermanos de sangre, pero si grandes amigos, ¿cómo crees que te describen tus amigos? Uy, no sé, me, que sea leal, no, creo que siempre estoy ahí para mis amigos, para lo que sea, el momento que sea, ahí estoy siempre, a pesar que, que uno puede pasar días, incluso semanas sin hablar con ellos, pero sabemos que están ahí, obviamente tenemos un chat y eso, pero de conversar, o de vernos, por temas de distancia muchas veces, eso, eso no importa, la amistad va más allá de eso, más allá, cuando necesita que uno esté ahí, pues ahí uno está, yo creo que eso, yo creo que puede decir, que es leal, a sus amigos, no sé, no me atrevo a decir nada más, porque no sé, pero mejor dejemos que sean ellos, o mejor dicho, ellas, las que nos cuenten, cómo es Luciano como amigo, Pana, Luqui lo que es, es Pana en esta vida, a ver, yo conocí a Luciano de Alessandro, viendo televisión, Luqui, yo era tu fan, así demasiado a morir, y cuando empecé a hacer televisión, que hice Amor a Palos, donde tú eras el protagonista grande, y yo la protagonista chiquita, sueño dorado, conocer a tu ídolo, y la mejor parte, y la parte más graciosa, de mi, como primer trabajo contigo, fue que una vez, trabajando en Amor a Palos, yo no sé qué fue, lo que pasó honestamente, pero, salió en un chisme, en alguna cosa, que nos habían visto, dándonos besos, Luciano de Alessandro, a ti y a mí, o sea, nunca en la vida, y yo en la mente decía, mis amigas van a pensar, que me di besos con Luciano, qué tontería, para mí, Luqui es como un hermano mayor, para siempre, o sea, Luqui te adoro, familia, eso es para mí, Luciano, es esa familia, que me regaló la vida, hace, ya, unos cuantos años, yo tenía como, 18 años, pero no saquemos cuentas, por qué, por qué, me acuerdo que, que éramos modelos los dos, y coincidimos, en una campaña súper bonita, en la que teníamos que viajar por Venezuela, hicimos un viaje como, yo no sé si fueron como 10 días, y debo confesar, que me enamoré perdidamente, no pasó nada, porque, yo en ese momento tenía novio, y él tenía novia, y, y lo que sí pasó, fue que hicimos una amistad muy bonita, que perdura hasta el día de hoy, para mí es, es un honor, seguir compartiendo mi vida, con él, carajito, sabes que, que te adoro, que celebro tu vida, que celebro tus triunfos, que celebro tu corazón, y, solo espero que la vida nos siga, poniendo juntos, en el mismo lugar, y, poder compartir, todas las cosas buenas, y malas que nos pasen, te amo, te adoro, y, gracias. Generoso, para mí, esa es la palabra que describe, a mi querido, y adorado Luciano, a quien les cuento, en realidad, conocí aquí, en, en, en Colombia, alguna vez lo vi, en Venezuela, siempre me pareció tan lindo, tan lindo ese hombre, y la mayor sorpresa, ha sido descubrir, a, a un gran ser humano, a un, profesional comprometido, llenar, llenar a alguien, tremendamente generoso, generoso, en el sentido, de que siempre está atento, de escuchar, lo que sientes, lo que necesitas, Luciano querido, deseo lo mejor, para ti, siempre, que lo mejor, siempre te alcance, estoy, tremendamente orgullosa, de ti, les cuento, además Luciano, es tremendamente famoso, acá en Colombia, salir con él, a veces, no es tan, no es tan cómodo, porque sobre todo, si está el aire, bueno, ya sabe, el guapo, de los guapos, y además, tremendamente talentoso, estoy muy orgullosa de ti, estoy muy feliz, de tenerte, tan bella, ay, ese es mi combo, esa es parte de mi combo, aquí en Colombia, bueno, ahorita Abril, está en México, ya tiene un tiempito en México, le está yendo muy, muy bien, hoy Abril, yo no me acordaba, de esa anécdota, que habían dicho, que no había amado los besos, imagínate tú, y Abril en ese entonces, eso fue, año 2005, si no me equivoco, hicimos amor a palo, Abril era una niñita, era como la niñita, del combo, imagínate tú, no, las adoro, bueno, Nela, imagínate tú, Nela también, cuando la conocí, era como, qué belleza, era como, había casi como una, una cosa ahí, como medio platónica, ¿no?, que nunca, nunca pasó nada, porque cada quien tiene su pareja, y después terminó convirtiéndose, en una linda amistad, y Johanna, Johanna Morales, Johanna y tiene años aquí, ella, su novio Alejandro, que es un tipazo, es bogotano, es artista plástico, son como mi familia aquí, prácticamente, son mi familia, eso, son familia, los amo, los adoro, ay, qué bonito, gracias por ese mensaje. Tenemos que hacer una nueva pausa comercial, pero las sorpresas, no se terminan para ti, si pensaste que se hubiera equivocado, te equivocaste, en la próxima parte continúan con mucho más, de este programa especial, Lee con Luciano de Alessandro, es la etiqueta, para que nos hagan llegar, todos sus comentarios, ya saben que nos pueden seguir, a través de todas las redes sociales, en las cuales son tus redes, en Twitter, Luciano Da, y en Instagram, así tal cual, Luciano D'Alessandro con doble S, ya venimos con mucho más, cuando Luciano tenía cuatro años, en kinder, la directora, organizó, una obra de teatro, ¿verdad?, infantil, donde le dieron el papel, a Luciano de Juan Machete, Juan Machete, son fábulas, que se cuentan en los llanos, por supuesto, cuando estaba en plena escena, Luciano se le olvidan, una frase, pero como buen profesional que es, inmediatamente, brincó esa frase, saltó por la otra, y agarró el libro otra vez, y la gente, bueno, quedó el loco, y yo más, él sabe muy bien, que yo a él lo quiero, más que mí mismo, que yo siempre estaré, a pie del cañón, por lo que sea, y de la misma manera, estoy seguro, que así es, me lo ha demostrado con el tiempo, muchísimas gracias, y Luciano, adelante, otra cosa, que no quiero que se me olvide, aquí está Juan Machete, mire, Luciano, llegamos a la parte final, de nuestro programa especial, pero por supuesto, no podemos despedir, sin hablar del amor, de esa etapa tan maravillosa, que estás viviendo, en este momento, esa hermosa relación, que florece cada día, y que nos llena de amor, a todos los venezolanos, que los vemos, a través de las redes sociales, por lo que transmiten, esa relación tan hermosa, con nuestra querida, María Alejandra Requena, y por supuesto, estoy segura, que toda Venezuela, como yo, se pregunta, ¿cómo nació este amor? Yo la invito a ella, a tomar un café, no voy a dar más detalles de esto, pero cuando la invito a ella, a tomar un café, y que yo iba a Miami, a promocionar algo con Telemundo, le digo, oye, me gustaría verte, estoy aquí, estás libre, nos tomamos un café, habían pasado 12 años, que no nos veíamos, desde el cierre de RCTV, nos pusimos a echar cuenta, o sea, no nos vemos, desde el cierre del lobby, RCTV, impresionante, y la invité a tomar un café, ella terminó de su programa, y pasó, estábamos ahí, en una zona de Miami, relativamente cerca, y nos fuimos a tomar un café, ese café, pasó a un vino, y a una cena, o sea, fue una, fue una, una cosa mágica, exactamente, creo que no hay mejor palabra, para describirlo, porque, ni yo contaba con que eso iba a pasar, ni ella tampoco, o sea, era como, imagínate, voy a ver a Mariale, que tengo 12 años, que no la veo, y ella dijo lo mismo, uy, que chévere, Mariale, que tal, estar haciendo Luciano, después de 12 años, vamos a tomarnos un café, así fue, y en esa conversación, pasó una cosa, esa es la palabra mágica, que no sabemos cómo explicarlo, no fue planeado, no fue, nada, totalmente inesperado, que los dos quedamos enganchados. estamos seguros que Mariale es muy feliz a tu lado, y por eso te lo agradecemos, todas las personas que la queremos, por eso te lo agradecemos, que llegaste a su vida, para hacerla feliz, pero dejemos que sea ella misma, quien nos cuente acerca de esto. ¡No puede ser! ¿Qué es eso? Hola mi Luciano, aquí estoy yo también, siendo parte de este especial, para decir públicamente, lo que te he dicho, en varias oportunidades, y es que, tú me cambiaste la vida, me cambiaste la vida, porque me devolviste la sonrisa, me cambiaste la vida, porque, tengo una nueva ilusión, tengo un amor bonito, algo que se siente, tan aquí, tan profundo, tan de verdad, ha sido una gran sorpresa, que me regaló la vida, una sorpresa, una bendición, que me dio Dios, y por la cual estoy completamente, agradecida, hoy y todos los días, de mi vida, no sé, si yo te encontré, o tú me encontraste, como dice una canción, pero, pero estoy feliz, que haya sido así, nunca nos imaginamos, cuando nos conocimos, hace muchos años, que podía haber algo más, que una amistad, y sin embargo, aquí estamos, aprovechando además, cada momento, que tenemos juntos, que podemos compartir, porque vivimos en países distintos, Dios quiera, eso va a cambiar, en algún momento, pronto, pero igual no les vamos a comentar, si ya lo sabemos, pero, es lo que queremos, queremos estar juntos, me encanta, que mi familia, te quiera, diga, lo buen hombre que eres, que están felices, de verme feliz, mis hijos, que además, te tienen mucho cariño, y me preguntan, cada cierto tiempo, ¿cuándo viene Luciano? porque siempre estás, de mejor humor, cuando él está aquí, y sí, ¿cómo no voy a estar, de mejor humor, si estamos juntos, mi vida? Me encanta tu humor, tu humor, me hace reír un montón, pero no es secreto, porque además, a través de las redes sociales, tienes la capacidad, tienes ese talento, para expresarlo, y hacerlo muy bien, además, como también, para tu profesión, como actor, has logrado, unas metas increíbles, estoy segura, que los éxitos, seguirán, seguirán llegando, a tu vida, porque te lo mereces, porque además, eres muy bueno, en lo que haces, pero lo que no sabe, mucha gente, quizás, es que tienes tu carácter, señor de Alessandro, sí señor, eso lo descubrí, ya hace un tiempito, pero también, creo que, una de las cosas, con las que, me río mucho, y me paso, bromeando contigo, es que eres muy impaciente, y te digo, señor, tómese un tilito, tienes que tratar, de tener paciencia, pero has ido aprendiendo, y creo que, en honor a la verdad, todos, con la pandemia, nos tocó aprender, fue obligado, a ser más pacientes, y por ahora, teníamos que seguir, siendo pacientes, tú y yo, para vernos, pero eso sí, esperando cada momento, cada reencuentro, con muchísimas ganas, con mucho amor, porque de eso se trata, del amor, que sentimos, el uno por el otro, te mando un beso, te amo, no, no, esta, esta, esto, si no me lo esperaba yo, no me lo esperaba yo, no, lograron, que Mari hiciera un video, porque ella está súper complicada, no por ella, sino por el trabajo que tiene, porque ella sí, que la dejen hacer videos, cosas así, no, te amo, mi vida hermosa, Mari siempre dice, que, que, que yo le cambié la vida, que yo la hago reír mucho, pero en realidad, es al revés, ella me cambió la vida a mí, y ella es la que me hace reír, mucho, mucho, o sea, ella tiene, ella también es, es de una nobleza increíble, siempre tiene una sonrisa, por más que está cansada, o tiene problemas, tiene una sonrisa de oreja a oreja, yo por el, por el otro lado soy un poquito más amargadín, por eso dice lo del tema del carácter, pero es maravilloso, porque ella me aterriza a tierra, me dice, calma, ven, yo soy a veces muy impaciente, a veces no, quiero que las cosas se den ya, no solo en lo personal, sino en lo profesional también, no, entonces a veces puede salir un poco ahí, el, el, el de repente un poco más genio, o esa cosa temperamental, pero ella tiene una facilidad, nada más que con su mirada, esa sonrisa, que ya uno, ya baja los niveles, entonces, es al revés en realidad, ella me cambió la vida a mí, y ella es la que me hace reír a mí, que Dios bendiga inmensamente, ese amor tan bonito, que lo disfrutamos también nosotras, en las redes sociales, cada vez que hay un encuentro, pues todos lo vivimos como si fuera una telenovela, de verdad que nos encanta, nos encanta verlos felices, y bueno, que sean muchísimos años de, de, de amor, de paciencia, de tolerancia, lo más bonito, y pronto puedan estar juntos ya definitivamente, que no tenga que ser, a través de una pantalla, Luciano, nos queremos que no paras de trabajar, ¿qué estás haciendo en este momento? Porque sabemos que estás en pleno proyecto, cuéntanos un poquito. ahorita, no puedo revelar mucho, porque no me dejan, pero, por eso el cambio de look un poco, arranco un proyecto para RCN, otra vez, que fue el mismo canal que hizo La Ley del Corazón, que prácticamente ya es como mi familia RCN, un personaje muy chévere, no tan, lo que puedo decir es que no es tan blanco, ni tan, ni tan príncipe como Pablo Domínguez, estaba por otro lado, que uno como actor agradece también que le dé ese tipo de oportunidad, y no te encasillen en un tipo de personaje solo, es un proyecto que, que está muy bien hecho, y, creo yo, que ya al aire, estaría aquí en Colombia, por ahí en mes y medio, más o menos, o sea, que cuando se esté acercando esa fecha, ya a través de las redes, o por ahí, ya voy a ir soltando de qué va, estaremos muy pendientes, y el éxito decretado para ti, en el nombre de Dios, quisiera darte las gracias, Luciano, por abrir unas puertas de tu hogar, para poder conocerte un poquito mejor, poder conocer la excelente persona que eres, ya estamos felices, de que formas parte de la historia de nuestro especial, es un artista especial, así que te damos las gracias infinitas, quisiera que te despidieras de tu público venezolano, con algún mensaje, con lo que tú quieras, estas pantallitas, o estas cámaras son tuyas, para que lo puedas hacer. A ti gracias, gracias por la invitación, a tu productora de Maracucha, que la amo, por locura y pasión, y a mi hermosa y querida Venezuela, aquí estoy, sigo siendo el mismo Luciano, del Tigre, de Estadón Suárez, y el mismo venezolano, a pesar de que tenga otra nacionalidad, no significa que debe ser venezolano, no, más bien, es más responsabilidad para mí, poder llevar, el ser venezolano, el ser colombiano, dejar, en buena vibra, en buena onda, y muy en alto, a nuestros países, siempre están en mi corazón, siempre, no hay un día, que no piense en mi Venezuela, que no piense en mi gente, no hay un día, que pida, porque todo, absolutamente todo mejore, y estoy seguro, que así va a ser, lo que no haya que perder la fe, y de verdad, lo digo de corazón, Venezuela es un pueblo, para admirar. Valiosa es Venezuela, y valioso eres tú, estamos muy orgullosos, del trabajo, que has venido haciendo, todo lo que falta, te deseamos, todo lo más bonito, todo lo más lindo, porque te lo mereces, y bueno, aquí te esperamos, con los brazos abiertos, gracias a todo Venezuela, por seguirnos, en esta noche tan especial, por interactuar con nosotros, a través de la etiqueta, Lico, Luciano Alessandro, será hasta la próxima semana, donde seguiremos descubriendo, más allá, de sus artistas favoritos, feliz noche, que Dios los bendiga, que Dios te bendiga, Luciano, nos vemos muy pronto, amén, bendiciones para ti, felicidades, gracias hermano, gracias. Gracias.